Ok. Y la máquina, este, se dio, no sé, a... Ah, en esto lo... Oh, ¿ya lo cortaron? Ok, ok, ok. Aquí lo ponieron, ¿no? Aquí está abierto. Ajá. Entonces, lo que quieren decir es que no lo va a cortar en la... En la... ¿cómo se llama? En la máquina. ¿No lo va a cortar? En la máquina lo va a cortar aquí, en la... En la máquina. Entonces, el gasto es en vez es diferente de acá arriba y allá abajo. Por eso lo están midiendo por todo. Ajá. Ok. Ok. Ese ya está. Ok, ok, ok. Oye. Aquí estoy con Vicente, ¿eh? Lo voy a poner en el internet, ¿no le hace? Puedo quitar los nombres si quieren y todo. Esto no es polirlo, esto ya es total, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué en vez de esta máquina no se usa esta máquina? Porque yo creo que aquí ya no... 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 No me da una veinte ni décima. O sea, si es muy poquito el corte que le tienes que hacer, usas esta máquina. Si es mucho, se usa esa. Oh, ya te entendí. Ok, ya te entendí, ya te entendí. Entonces, el primer nivel es polir. Este se puede decir que es el segundo nivel y el tercero ya es ese de cortarlo así, imagínate. Y me imagino que eso es lo que no quieres hacer, cortarle acá. Es mejor lo menos, cortarle lo menos posible. Y polir es lo menos posible. Ya después sigue este. Ok, ya te agarras. Y aquí lo va a ser bastante. ¿Oh, sí? Sí. Lo sientes tú en la mano. En el pulso. Ahí no. Pero... No tiene la partida de este. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ya te entendí, ya te entendí. Y ahí va a estar cero. Ah, cabrón. Siento que le va a faltar. Ok. Se mueve. Cuando llegue al cero, respira, está correcto en los trenes. Oh, ok. Y lo vas cortando en partes, vea. Le vas incrementando poco a poco este. No lo haces todo en un fregazo. Ok. ¿Cuántos años llevas de experiencia haciendo esto? ¿Tú? ¿Qué te entendí? 10 años. ¿10 años? Sí, sí, no. ¿Y quién te enseñó? ¿Cómo aprendió? Mi papá. ¿Tu papá? Órale. Entonces, aquí le estás cortando un poquitito más. Sí. Ok. Si te ha dado esto en la mitad, así va a hacer un corte más. Ok. Y preguntas, preguntas tú, ¿verdad? ¿Por qué no le cortas todo un fregazo? ¿Por qué hay que empate? ¿No puedes? No puedes. Ah. Sí, no, no. No le cortas. Perfecto. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, no. ¿En cuántas partes lo haces, oficialmente? ¿Tres? ¿O dos? Sí, no. Sí, yo no voy a coger. cada vez cuanto le vas incrementando o le vas tan peor ok ese es bien si es que ya sabes que todo chamaco especialmente bueno yo mas o menos entiendo verdad me defiendo pero dirias tu que los motores nuevos es lo mismo que los motores viejos o toma un poquito mas saber para desfoliar un motor nuevo y 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 antes como que lo soldaban para hacer el cancha es como un rompecabezas antes y ahora es una sola pieza y para ovejorear los motores esencialmente de este carro es el mismo procedimiento se usa la misma maquina todo es estandarizado no importa que sea Ford, Chevrolet o Dodge es lo mismo o sea lo mismo se pone en esta maquina no hay diferencia ahí es donde dices que van a ir a hacer o todavía no en eso estamos acercándolos pero me digo que todo siempre está parejo ya está 5 yo tengo tantas preguntas vato pero no se me pasan en la cabeza no se si has escuchado tu pero las transmisiones automáticas tienen una muy mala reputación y yo conozco un compa que el era dueño de una ¿cómo se dice? en Alameda el era dueño de una propiedad tenía un vato que trabajaba nomás exclusivamente en transmisiones exclusivamente en transmisiones automáticas y ese vato tenía 20 años de experiencia y aún así creo que de cada 4 transmisiones que él arreglaba uno siempre regresaba tenía números horrendos, horrendos yo miré por el internet y el internet dice que lo mismo que las transmisiones automáticas tienen números horrendos en función de reconstrucción que no se en que consiste que muchas veces no quedan bien las transmisiones los motores es lo mismo o dirías que la mayoría de las veces si quedan bien si, 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 claro, claro, claro los motores generalmente cuando uno los verbolizas si quedan bien o sea ¿cuál es el porcentaje de los carros, de los motores que eres? de cada 1000 regresa uno, de cada 100 regresa uno, de cada 50 regresa uno yo se que la transmisiones automáticas es de cada 4 regresa uno todo lo que me cuento es bonito es bonito, nooo agrega yo que se cerrado, pero sí vale, pero 50 regresa bien ah, carajo no, no, un poco no no Y muchas veces me imagino que esas personas que regresan son las personas quienes, ellos reguvercolean el motor y no queda bien, me imagino, ¿no? Sí, muchas veces me imagino que alguna cosa es como un radiador escapado, o no queda bien, o si, entonces, pues aquí comien, pensabla, que sea, con el cliente completo, y algo de la conversión de mecánico de fallar, todo lo que fue. Entonces, realmente, lo que lo descompuso el motor originalmente, lo vuelve a descomponer. Es simplemente que si no hay eso, dicen, sí. Pero, no hay nada, no hay nada. Sí llega papá, pero no hay nada. Cuando dices que tu papá te enseñó, ¿él es tu papá? No. ¿No? Oh, ok. Entonces, antes de que el payoso te enseñó, ¿te se aventaba a él? Sí. ¿También trabajaba aquí en el pato? No, en el pato. Oh, ok. Entonces, dices que llevas 10 años haciendo esto. Sí. Después de qué año, cuando tú aprendiste que tú estabas al lado de él, y él lo hacía, o cómo estaba? Sí. ¿Y él te estaba diciendo, o sea... Después de cuántos años tú dirías, o meses, ya dices, ok, ya le agarré. No sé que lo delací, ni corta, me dio cuatro minutos, porque ya estaba haciendo... ¿Tú ya te lamentabas? Sí, sí, bueno, yo por lo menos, yo he trabajado en un machine shop, pero en la escuela, de la universidad, era un machine shop de ingenieros mecánicos, y a veces yo me acuerdo con la máquina, a veces hacíamos cortes como, se los pasaba a la mano y cortábamos el metal demasiado. También puede pasar en esto si uno no sabe lo que está haciendo. Como decir, este, que alguien le detenga demasiado y abra mucho el de este, ya arruinó como tienes, y ya tienes que abrir todos los demás. También puede, pues, entonces uno tiene que saber lo que está haciendo. Como eso, eso, que me da sensibilidad. No, 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 pues eso ya es una experiencia. No, 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 pues eso ya es una experiencia. Sí, pues, en regular hay tolerancia, que a todos nos vamos acercando. Sí, 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 sí. Guau. He escuchado yo, a ver, ¿lo puedo tocar? No, 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 yo estoy calentando. Oh, dale. Entonces, ¿qué le está tirando la piedra? Ahí. Oh, neta. Entonces, ¿la calentura también afecta al medimiento? Sí, pero también puede dejarlo que se enfrien para que se acerque a un ola media, pero cuando ya lo se enfria, se cierra un poco. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias.